1, 2, 1, 2, 3, 4 Porque Nancy O. prefiere verla muerta Mari debe morir Porque Nancy Reagan vale más que ella Mari debe morir Porque está más gorda que Nancy Anorexica Mari debe morir Porque está mal hecha, es demasiado vieja Mari debe morir Porque a mí me da la gana Porque él lo quiere así Porque se ha vuelto muy rara Mari debe morir Mari debe morir Mari debe morir Mari debe morir Porque habla mal de Nancy travesti Mari debe morir Insultó a la verdadera Nancy rubia Mari debe morir Porque fue juzgada y condenada Mari debe morir Porque tiene muy revuelto el karma Mari debe morir Porque es tan americana Porque quien será feliz Porque es un poco fulana Barbie debe morir 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 Y las Nazis se reirán, porque Barbie lo va a pasar fatal Barbie debe morir, Barbie debe morir, Barbie debe morir Barbie muere que irá Barbie, pírate ya